Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Aser de Spice and Art. Toc, toc. Llamo a este encuentro de almas que recorremos un camino juntas, juntos, de autoconocimiento, descubriendo hoy que el sol ya está en cero de escorpio, descubriéndonos, recordando, incorporando otra vez en nuestro presente, en nuestra actualidad, en nuestra memoria a corto plazo, en nuestro ser infinito, que el reconocimiento de la sombra, el reconocimiento de lo que queda en el inconsciente, el reconocimiento, la integración, el abrazo de aquello que mis ancestros, mis ancestras, yo mismo a lo largo de mi vida no he sido capaz, quizá todavía, de reconocer y de integrar en mi vida, es importante no sólo para mi plenitud y felicidad en esta vida, sino también para poder acercarme a los demás y reconocer que los demás como yo, lo social como yo, individuo, tenemos una sombra que reconocer e integrar para que el buen funcionamiento de nuestras sociedades, de nuestro futuro, de nuestro planeta, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros ancestros, ya no, de nuestros descendientes, sea infinitamente más plena que lo ha sido hasta hoy, siglo XXI, casi nada, buen arranque, arrancamos desde ahí. Yo hoy he hecho una de las mías con mi Venus, he cogido mi navajita platea, zaca, 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 me corto el pelete, así que, ¿me ves? Sí, con el corte de pelo. Bueno, soy yo, ¿eh? Es mi, soy Aser, y sí, es una de mis habilidades, he sido peluquero muchos años, y ahí está, y lo sigo ejerciendo porque me gusta, porque es una creatividad Venusina muy mía. Como te acabo de poner aquí, en el arranque del vídeo, esto que te acabo de enseñar, te lo vuelvo a enseñar, por si acaso no lo has visto bien, es Venus. Venus, es Venus, con su letra hebrea, como planeta, esto está elaborado por mi pareja, que es astroterapeuta, perdón, astroterapeuta no, arteterapeuta, astroterapeuta soy yo. Entonces, hoy es miércoles y los miércoles son de Venus, no he podido salir, porque aquí está lloviendo, por primera vez, bien, por fin, por fin, en Valencia llueve, esto es como el sur de California, que nunca llueve. Entonces, cuando llueve, es una maravilla, así que lo celebramos, y bueno, pues aquí estoy, dentro de mi espacio personal, ¿eh? Haciendo este encuentro contigo. Entonces, arrancamos desde ahí, ¿vale? Es importante que descubramos, yo tengo aquí mis cosas, por eso me ves moverme. Hoy está el sol en cero de Scorpio, 22 minutos ya, con lo cual, pues ya hemos inaugurado, casilla, ¡buah! Inauguramos casilla. ¿Cómo se llama el vídeo de hoy? Sol-Plutón. Bienvenido a Mese Scorpio. A partir de aquí, 30 grados, que me vas a oír decir, Scorpio 2.0. Sí, llevo ya varios años, porque hemos ido pasando casillas, que han ido expandiendo esa energía desde un lugar 2.0. Y que es importante que nos demos cuenta, como te acabo de nombrar en la introducción, que estamos avanzando y que es importante darnos cuenta de aquello que nuestros antepasados no pudieron, no tuvieron la capacidad que tenemos hoy nosotras, nosotros, siglo XXI, de integrar, de amar, de acoger, de reconocer, de honrar y poder soltar, evidentemente, todo aquello que ya no esté vinculado con mi proceso evolutivo. Entonces, desde ahí, va a ser 30 grados, 2.0. Sol-Scorpio. Te traigo varios tips. El primero es este, Sol-Scorpio. El segundo es Plutón-Cuadratura-Sol-Oposición-Marte. Lo tengo aquí directito. Es una oposición que todavía no es partir, que se va a dar un poquito la semana que viene. Ahí vamos avanzando. Y luego, el final, pues va a ser preparar el camino. Preparar el camino para que el tip 3, ahora entraremos ahí. Preparar el camino para que Plutón inaugure, que ya lo hizo el año pasado, recuerda, la casa 11, Acuario. Entonces, vamos a ir viendo cómo yo te voy a ir desgranando poco a poco desde mi aspecto, desde mi manera de acompañarte y de comprender y de traducir el cielo, cómo esto es importante hoy. Bien, avanzamos. Lo primero, reconocemos que Sol está en Dragonau. El Sol, cuando entra en Scorpio, yo le llamo Sol en Dragonau. En Dragonau, Ave Fénix, llámalo como quieras. El Sol entra en un espacio donde sentimos todas, todos, que la intensidad se sube aquí arriba. Que hay unos aspectos de nuestra vida que, bueno, pues las que, por cierto, felicidades, Scorpios. Felicidades a todas las personas que de ayer a hoy habéis celebrado. Quizá aún era Libra, pero ya ha entrado este año Scorpio. Entonces, bueno, felicidades a todas las y a todos los Scorpios. Sabéis que cuando llega el Sol allí, aparte de vuestra revolución solar, pues el mood que vamos a sentir es un mood fijo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una manera que tenemos de entender que es necesario, ¿eh? Cardinal, fijo, mutable. Fijo es ese espacio donde se amplía y se desarrolla todo. Es necesario, ¿eh? Es necesario iniciar, cardinal. Iniciamos primavera, iniciamos verano, iniciamos todo. Son tres meses y el mes de medio siempre es el mes fijo. Este es el mes del otoño fijo. Aquí, en el hemisferio norte, allí, en tu hemisferio. Hola, Argentina, Perú, Chile, compañeras, México, que me seguís y que me escucháis. Allí es, quizá, en la parte más baja, es primavera. Aquí es otoño. Entonces, este punto del otoño donde sentimos todas y todos que se desarrolla, se fija, es un mood energético que llamamos escorpio. Y que tiene que ver, pues, con Plutón. Inevitablemente, su regente tiene que ver con todos los procesos de transformación necesarios para que tu vida, la mía y la del mundo, continúe. Entra en Tauro, sale de otra manera por escorpio. Este año ya hemos sentido que la zona escorpio estaba mucho más libre. Ya el año pasado empezamos a sentirlos porque ya el año pasado entró los nodos, el nodo sur, salió de escorpio, entró en Libra. Entonces, ese proceso ya ha dejado como más limpio, más puro, por llamarlo de alguna manera, más libre todo ese espacio de nuestras casillas, casa 8 o dependiendo de dónde te caiga a ti. Entonces, ahí avanzamos. El sol se está endragonando. Vas a empezar a sentir estos 30 grados, que ese endragonamiento tiene mucho que ver con el ave fénix, que hay una muerte necesaria, necesaria para que podamos seguir la vida en una dirección más pura, más conectada contigo, más conectada con tu esencia y que hay capas de nuestro ser, como la serpiente, como otras tantas metáforas, como el águila que pierde el pico y que luego vuelve a salir. Todo este tipo de procesos que son los que nos ayudan a comprender que es necesario despojarnos de un ciclo, de una etapa, para poder iniciar algo nuevo. Esto es así, la astrología es así, la vida es así, vamos a ir comprendiendo momento a momento, día a día, que es necesario que participemos de una manera consciente y voluntaria con los ciclos. Hay un momento de morir y hay un momento de resucitar. Hay un momento de nacer, hay un momento de casarnos o no. Hay un momento de tener hijos o no. Siempre hay ciclos y momentos en los que inauguramos una nueva etapa de nuestra vida y es importante que lo hagamos desde ese lugar consciente. Entonces, bien, estamos entrando con el sol en cero de escorpio. Además del sol, además del consciente, que tú vas a empezar ya a experimentar, a vivir, a reconocer como más intenso, más fuerte, más denso, más emocional, porque son aguas, aguas fijas, que nos cuesta un poquito más porque son más densas, pero que es importante y necesario para seguir el viaje. Entonces, además del sol, el mapa, tal y como está ahora mismo, pues nos lanza como algunos retos. Siempre. Escorpio, además, es puro reto. Todo lo que tenga que ver con Plutón es un reto porque es algo que es transpersonal, va mucho más allá de mi individualidad. Yo necesito darme cuenta, como te he nombrado al principio, de mi sombra como persona, como individuo, como familia, como colectivo, para poder evolucionar y avanzar en el proceso histórico. Entonces, es verdad que necesitamos entrar en zonas que a lo mejor nos cuestan un poquito más, pero ahí, poniendo conciencia, participamos de una manera más positiva. Entonces, este sol hoy tiene unos aspectos. Los aspectos que tiene el sol, como te voy a ir nombrando, son esa T cuadrada que tiene, por un lado, con Plutón y con Marte, ambos, Plutón y Marte cuadrando con sol y en oposición. Con lo cual, quiere decir que toda la energía se dirige, se enfoca hacia sol. Entonces, muy bien, ahí está tu parte consciente. Vamos a abrir nuestra consciencia y vamos a permitir que esa tensión se dirija hacia nuestro sol, se dirija hacia nuestra consciencia. ¿Qué necesito descubrir de este Marte y Plutón? Bien, vamos avanzando desde ahí. Eso es lo primero. Yo te diría, esos son los únicos aspectos que tiene el sol. Tiene, pues, sí, un trino que ya, pues, es como que queda nueve grados y se está separando mucho, 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 ya de Júpiter. Pero, bueno, aún está ahí activo. Mañana ya he pasado, se acabó. Pero, bueno, está bien, ahí está también. Un trino, un trígono, un trígono, un trígono con Júpiter. Quiere decir que, de alguna manera, hay una expansión de ese sol que, bueno, pues, cada día lo notamos un poquito menos, un poquito menos, pero que, bueno, nos ayuda a transitar también este ciclo. Entonces, de alguna manera, lo más esencial es esto que te acabo de nombrar. Hay una T cuadrada, sabes que es un triángulo, y el pico donde se dirige toda la tensión entre Marte y Plutón es al sol. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Pues nos está queriendo decir que pongamos toda nuestra consciencia en este proceso revolución, revolución, revolución solar, para las que tenéis la revolución solar, o sea, cumpleaños, revolución evolutiva, personal, familiar y colectiva. Estamos en un proceso, y siempre vamos a estar en un proceso de revolución. Cuando llegan momentos tan importantes como este año, el año que viene y el otro, donde planetas transpersonales arrancan, inician, activan, y son procesos que nos afectan a todas y a todos, que tocan todo lo que tiene que ver con la individualidad, con la colectividad. Todo eso es un proceso importante. Entonces, no es de un día para otro. Plutón no entra en Casa XI y de repente se inicia la revolución industrial en los años 1700 en Inglaterra. No, entra después de un proceso que ha ido, momento a momento, rueda a rueda, facilitando, posibilitando que eso se diera. Y para que eso se dé, hacen falta cuadraturas, oposiciones, tensiones que nos sacan de una zona de confort y, por lo tanto, son necesarias. Entonces, ahora mismo, una oposición Marte-Plutón. Yo te he ido nombrando la deconstrucción del masculino tóxico, el masculino herido, también lo femenino, por supuesto, que yo cuando te hablo de masculino y femenino, no te hablo de hombres y mujeres. Estamos hablando del yin y el yang, de la dualidad que pertenece a ti, a mí, a todas. Nos pertenece a todas. No es solo una parte de una sociedad, que es lo masculino. Por supuesto que sí, que le pertenece a lo masculino. Esa responsabilidad de construir todo lo que es ya viejo, caduco y está fuera de lugar en un siglo XXI. Pero también hay una parte dentro del proceso femenino, que es masculino. Todos tenemos ambas hormonas y todos tenemos al Sol, a la Luna, a Marte, a Venus, a lo masculino y a lo femenino. Entonces, cada uno que coja su parte. No estamos hablando aquí ni de sexualidades, ni de genitalidades, ni de orientaciones sexuales. Lo que estamos hablando es de esencias. Entonces, esa esencia tuya, masculina, que has recibido de tu clan, necesita deconstruir una serie de procesos que están tan arraigados, son tantos miles de años, es tanta la fuerza que hemos incorporado de la costumbre, la fuerza del hábito, la fuerza de la repetición, que a veces llegar a deconstruir eso cursa con oposiciones tan duras, momentos tan fuertes, donde vemos que inevitablemente nuestra vida ya no da más en esa actitud. Y necesitamos romper determinados hábitos, determinadas costumbres, determinadas creencias, determinados procesos narrativos con los que hemos ido tejiendo la vida. Entonces, claro, eso es un paradigma. Eso no sucede en un día, no sucede en un mes, sucede en un ciclo. Hemos deconstruido casa 10, Capricornio, medio cielo, tú sabrás dónde te cae de ti, si es casa 1 o casa 7, fíjate, pero Capricornio equivale a medio cielo, casa 10. Hemos deconstruido estos años y ha sido una deconstrucción poderosísima, porque apareció Saturno, apareció Júpiter, cosa que a lo mejor otros años, en otros procesos no da como para que suceda. ¿Con qué objeto? Con el objeto, con el fin de que este ciclo que te estoy nombrando, al cual nos acercamos, Plutón, casa 11, Plutón, acuario, se dé de una manera pura, de una manera limpia, de una manera perfecta. Aún así, por supuesto, esto no es algo matemático. Cada uno sabrá lo que ha podido colaborar él, ella, su familia, su colectivo con ese proceso. Pero el cielo, la energía que ha desbordado, que ha emanado, que ha caído para colaborar con nuestro proceso evolutivo, puesto que somos una unidad, el cielo y la tierra, somos un sistema, uno. Por lo tanto, todo está en comunión, o sea, en unidad. Y lo que sucede, tiene como objeto nuestro proceso evolutivo. Y si hablamos de Plutón, y si hablamos de nuestra consciencia, Sol-Plutón, nos damos cuenta que hay un guía interior, que hay una parte interna nuestra que necesita conectar con algo que está profundamente escondido, que transita, transita y cursa, a veces con dolor, porque nos hemos apegado a una saber, a una sabiendas, de que nos estaba haciendo daño, nos hemos apegado a una identidad que no somos nosotras y nosotros. Estamos hablando de identidad, ¿eh? Recuerda, no hablamos de otra cosa. En mi canal no has escuchado otra cosa. Hablamos de quién soy, de quiénes somos. Entonces, para que yo conecte a veces con ese Plutón interno, con esa imagen, con ese guía interno, con esa divinidad que me habita, para que yo pueda conectar, a veces hay que romper, hay que romper, cursa con dolor, determinados procesos a los que nos hemos aferrado con uñas y dientes. Entonces, ahí es donde la rueda, la apisonadora esta que tiene Plutón, transita y a veces te rompe 30 huesos y no tienes más remedio que parar. Parar para reconocer, si lo permites, porque hay gente que ni aún así lo permite, si lo permites que eso a lo que te habías apegado, esa imagen personal, familiar, colectiva, no eras tú. No eras tú. Entonces, ese es el proceso. Vamos abrazando nuestra sombra. Entonces, este Sol Plutón, este Sol en Plutonao o Sol en Dragonao, no que estén en conjunción, ya llegará, el Sol Acuario llegará y cuando ya pase por allí será otro tipo de conciencia, porque inaugurará, con el Sol inaugurará ese proceso de ya Acuario a tope. Hablaremos ahora de eso. Pero fíjate bien en este momento en el que el Sol atraviesa el reino, el Hades, donde estamos sintiendo que hay aspectos de nuestro ser que necesitan morir ya, necesitan caer ya, necesitan soltar. Este sería el segundo tip. Sol en Dragonao, Sol en Plutonao, igual a soltar. Soltar, soltar. Plutón, igual que en Nodo Sur. Soltar. Soltar quiere decir no te aferres. ¿Te acuerdas de aquella canción que cantaba la Pantoja? Ya no te aferres. Acepta, asiente. Esta relación ha muerto, estamos saliendo de Libra. Esta relación ha muerto, esta pareja ya no da más. Tú has experimentado que has peleado o no, o el otro ha intentado y tú habéis intentado establecer una relación sana de adultos y no se ha podido. Suelta. Tú te has dado cuenta que con este grupo que tú creías que eran tus amigas, que a veces, ¿eh? Ese tema no lo he nombrado, pero también me gustaría nombrarlo un poco. Muy fan de esas amigas que le apapachan a la amiga hablándole mal del ex, que le dicen de todo para que la amiga esté contenta. Esa mala boca a veces, o los amigos, que también sucede. Espera, espera. En una pareja no se tiene que meter nadie. Yo no sé cómo a veces lo permitimos. Yo no sé cómo a veces nos rodeamos de gente que vienen a lamer nuestras heridas, perdóname la vulgaridad, a hacernos ahí ese proceso de Mari, tienes razón, era un abusador, era un no sé qué, o era una loquita, y están alimentando nuestro dolor y nuestra herida. Respetemos que la vida de las parejas solo le corresponde a ella. Una buena amiga no tiene nada que decir del ex de nadie, de nadie. Ni un buen amigo tiene nada que decir del ex, de la ex de nadie. Si somos amigos, estoy ahí para lo que me necesites, pero yo no te voy a hablar mal. Ni de este, ni de aquella, ni de nadie. Uf, uf, casa siete. Uf, libra. Uf, todo lo que puede salir de ahí, ¿eh? Ojo, ojo, madre mía. Entonces, todo eso lo hemos ido depurando y lo seguimos depurando. Lo seguimos depurando. Avanzamos en una zona donde el Nuevo Sur ya va a salir y va a entrar en Virgo. Estos tres meses últimos vemos coletazos de esa energía, de ese axis Aries-Libra, donde o hemos estado demasiado en Libra o hemos estado demasiado en Aries. Hemos sido muy individualistas o demasiado, ¿eh? Librianos, donde dábamos gusto a los demás poniéndonos como alfombrilla, mediando siempre. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado. No lo voy a repetir, pero fíjate bien, porque el Sol entra y todo este proceso de las cosas que has ido viendo, que han sucedido, que hemos reconocido, que hemos experimentado emocionalmente de este axis vincular, pues ahora conviene que las sueltes. Suéltalas. Déjalas caer. Déjalas ir. No te aferres a ellas. Permite, porque la energía ni nace ni muere, simplemente se transforma. Ni nace ni se destruye, solo se transforma. Permite que el compost Scorpio transforme. Ese dolor, esa energía, esa ruptura, ese duelo, lo transforme en una nueva tú, en una nueva consciencia vincular. Porque cuando entramos ahí, nos entregamos al otro, nos desnudamos, nos permitimos la vulnerabilidad para fusionarnos con un otro que nos trae un aspecto identitario necesario. Para eso hemos hecho un viaje donde hemos reconocido nuestras sombras. Si no las he reconocido, por supuesto, no voy a ser un adulto, no voy a entrar en una relación, me voy a defender de la relación. Me va a dar miedo. Me va a dar miedo. Porque me da miedo que el otro, viendo mi vulnerabilidad, me juzgue, me critique, me dañe, me hiera. Entonces, claro, hace falta un adulto para entrar en una relación de adulto, como casa 8, como Scorpio. A veces no estamos ahí, a veces entramos ahí porque hay una pulsión sexual, como todo lo que incumbe con Plutón. Son pulsiones, a veces tan desmedidas, que todavía no tenemos la madurez y acaban sucediendo cosas. A todos nos ha pasado y todos hemos vivido ese proceso. Hemos ido aprendiendo de esto. Nos hemos dado cuenta que para entrar en una relación adulta, de fusión, casa 8, Scorpio, donde me uno con toda mi vulnerabilidad, donde puedo ser yo, donde me siento respetado en esa unidad con el otro, cuando puedo entrar ahí, ¡guau! Entonces, hay una parte de mí que eleva su frecuencia y su vibración y ese es el efecto Plutón. Sí, avanzamos. Tip 3. Nos vamos preparando el camino. ¿Para qué estamos preparando el camino? Pues porque vamos a llegar. Vamos a llegar ya este mes que viene y el año que viene y el otro. Vamos a entrar en una nueva era, donde tanto Plutón ya entra en Acuario, donde Saturno y Neptuno van a salir ya de Piscis, van a entrar en Aries, donde Urano va a entrar en Géminis. Vamos a sentir que los transpersonales activan una serie de energías necesarias, evolutivas. Entonces, si estamos preparando bien el camino, va a ir muy bien. Vamos a poder entrar ahí con una conciencia y con un ser ya sólido. Entonces, vamos a consolidar este proceso. ¿Cómo? Pues fíjate bien, porque cuando Plutón entra en Casa 11, lo primero que va a demoler, lo primero que va a deconstruir, es esto que llamamos amistad. Amistad, amistad, sí, ya no nos damos cuenta que haber trabajado con alguien, que haber colaborado con alguien, con un objetivo en común, no es amistad. No, que hay procesos que hemos considerado, considerado, Casa 11, colectivos, sí, de grupo, de personas con las que me identifico, de objetivos comunes, que no son la verdadera amistad. Cuando entramos en las últimas tres casillas, Capricornio, Acuario, Piscis, nos damos cuenta que hay una parte de identidad mucho más profunda. Entonces, lo primero que va a hacer ahí Plutón es deconstruir en ti, en mí, en el colectivo, esto que quizá todavía, desde Libra, que es aire, Acuario, aire mucho más elevado, quizá todavía no esté limpito de polvo y paja. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estamos avanzando, vamos a deconstruir unos procesos de relación colectiva para que sean mucho más auténticos. Vamos a poner ya el foco ahí. El mes que viene, el 21, entrando con el último mes del otoño, Plutón, ¡pa! Entra en esa nueva energía Acuario y empieza un proceso que son veintipico de años, veinti... no sé qué, veintiunos meses, veintiun añacos, donde vamos a sentir que hay un proceso de deconstrucción. ¿De qué? Aire, ideales, mentalidad, colectivas, formas de unirnos, amistades y, sobre todo, masculinidad, porque es un signo masculino. Entonces, vamos a ir entrando en una nueva forma identitaria, colectiva, de ideales masculinos, que no estoy hablando de hombres, que estoy hablando de todo lo que tiene que ver con lo masculino, del mundo, de salir, de conquistar, de papá, de energía, de todo lo que es el avance evolutivo, colectivo, que necesitamos ir incorporando para que las nuevas generaciones entren en ese proceso desde un lugar ya deconstruido. Nunca se va a dar en este planeta nada que no esté ya trabajado, aunque no lo hayamos reconocido. Todo tiene un ciclo, todo tiene un proceso y en ese proceso estamos todas y todos unidos. Unidos, nos damos cuenta o no. Lo que te invito siempre en este canal es que pongamos el foco ahí. Vamos a empezar este cero hoy, este miércoles que es de Venus. Te vuelvo a traer para que veas la belleza de esta Venus en ti. Esta Venus que además está en Sagitario, está en fuego y lo notarás. Imagino que lo estarás notando. Hoy está ya en seis grados de Sagitario, notarás ese impulso expansivo de Venus de conquista, de salir más allá, más allá, dentro de tu naturaleza humana, de conquistar estéticamente, románticamente, apasionalmente, conquistar aspectos de ti que hasta ahora quizá no te has permitido. Entonces, permítatelo. Yo cojo como hago mi Venus y digo, pues me voy a permitir. Y a partir de ahí, a veces acertaré más, a veces acertaré menos, pero me doy el permiso. Me doy el permiso de aprender. Ensayo, error. Y ya está y no pasa nada. Entonces, con ese mood, hoy, Venus en Sagitario, esta T cuadrada, llevando toda la energía hacia el Sol para que tomemos conciencia. Marte-Plutón. Fíjate que cuando se unen, cuando hay una conjunción Marte-Plutón, siempre vamos a necesitar, tenemos como una necesidad de purificar todo aquello dentro de nosotros, dentro de nuestras acciones, dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestro ser, que no está alineado con nosotras, con nuestra identidad. Cuando está en oposición, pues es lo mismo, pero visto, traído, desde ahí en frente. Entonces, esa confrontación que supone una oposición, ¿cómo me está afectando a mí? ¿Cómo lo llevo, en esa punta del triángulo, hacia mi consciencia, que entra en ese reino Hades, de transformación necesaria para mi verdadera identidad y mi verdadera plenitud? Te dejo ahí esas reflexiones este día, miércoles 23 de octubre de 2024. Que tengas feliz semana. Chao.